La existencia es tuyo, mis pagados amiguitos La muerte le llegó, es lo más grande que hay Es tu estación real, es tu pala de su pauta Es la fiesta popular, es la plata, es la pala de su pauta Yo le llamo a la verdad En nombre de los que todos hacemos la parca, es una obra que amamos mucho, que nació ya hace unos años, hace 8 exactamente, nos llena de orgullo y felicidad por compartir con la gente que amamos, que son ustedes que están acá en la platea, gente amiga que nos viene acompañando hace un montón de años y gente nueva que nos empieza a conocer. Es muy importante conocer gente que le pone tanta pasión y a lo que ama, le queremos agradecer profundamente a toda la técnica del teatro, al teatro picadero. ¡Vamos! Y es una obra, una obra sobre todo que habla del amor que nos tenemos entre nosotros, nos amamos mucho, todos los que hacemos la parca, los que hacemos random creativos, nos respetamos, trabajamos todos los días para ser un poquito mejores personas, a todos los que nos ayudan en este sueño, a nuestras familias, a nuestras parejas, a nuestros amigos, colegas, que hacen el aguante, el lugar sano y potente, buscamos que eso traspase, que no solamente quede acá. Vamos a estar solamente 7 miércoles, así que les pedimos por favor, si tienen ganas de recomendarla, nos vendría fantástico y sobre todo, muchas gracias en nombre de todos los que estamos acá y toda la gente que trabajó para esta obra. Muchas gracias. Gracias. ¡Vamos!